Hola a todos, ¿qué tenemos por aquí? Se ve que es una Honda de 4 cilindros, 750 de cilindrada y año 76. Es una CB750 Ford y la versión es Super Sport. En la Super Sport, tanto en la 400 como en la 750, salían los colectores de 4 a 1 por el costado y acababan en una cola de escape. En este caso es una cola de escape de la época, deportiva, y bueno, más tarde arrancaremos la moto, ya veréis que suena espectacular. El motor va muy bien y esta falta de pintura, que por cierto, si fuera vuestra la moto, ¿cómo la pintaríais? El depósito y el colín trasero, también tiene las tapas laterales, si os fijáis ahora están en negro y en mal estado, pero bueno, una vez esté la pintura perfecta, la moto va a quedar de categoría. Entonces bueno, nosotros teníamos una idea sobre esta pieza antigua, ya veis que tiene su vejez, está rasgada y todo, era replicarlo todo a lo largo, este diseño. Quedaría las tres franjas así, continuadas, hasta el final de depósito. El depósito en blanco, con las mismas rayas en la parte trasera. Y las tapas laterales, dejarlas en negro, pero bueno, un negro restaurado, que aquí se ve parcheado y en mal estado todo. Se lijaría y se pintaría nuevamente. Entonces bueno, si tenéis algún diseño chulo, lo podemos valorar. Así que bueno, gracias de antemano. Y continuamos con la moto. El faro es el suyo, está recolocado, con unas orejas, el velocímetro también se mantiene. Si os fijáis, tiene uno de cada color. Es una moto un poco reciclada, pero bueno, es todo material original Honda. Pues lo mismo este velocímetro se comercializaba en Francia y esto de millas, pues ya veis que es de Inglaterra. Entonces bueno, son motos con 40 años, tienen sus historias. Y al final pues ha llegado a parar toda esta moto y lo hemos instalado. El depósito se hacía en fibra. No sabemos si tiene padre, es decir, el fabricante, no lo conocemos. Aquí lo abrimos. Fibra todo. Pero sí que era muy habitual ver depósitos de este tipo de fibra en los años 70 e incluso 80. Se hacían con mayor capacidad para las carreras, eran más deportivos. También se veían en motos como las BMW, con depósitos Meyer y también hay unas cuantas marcas más. Aquí ya veis que está hueco, lo dejaremos tal cual. Quizás hasta nos sirva para dejar la documentación interna. Por aquí se accede a la batería, al aceite, quiero decir, la batería está justo debajo. ¿Y qué más? Pensé a ser una moto tipo antigua, una customización old school, sí que le hemos incorporado recambio moderno. Como veis son intermitentes más pequeños y ¿qué echamos en falta? La luz de freno, el piloto de freno. Esto es porque vienen incorporados en los propios intermitentes. Así que este es el toque moderno que hemos aportado y pensamos que le queda bastante chulo. Aquí la veis de otra visión. Ahora visión trasera. La verdad que es una moto muy deportiva en la época y bueno, con los retoques que estamos haciendo, pensamos que va a quedar muy chula. Aquí la tapa lateral falta y podéis ver toda su instalación con los fusibles y demás. La batería, ahí se ve también. Hemos pedido una nueva ya que esta estaba descargada. El pedal de cambio, las marchas, tiene el reposapis trasero pero hemos considerado quitarlo ya que está monoplaza y nadie se va a poder sentar. Pero sí que es cierto que es una moto pesada y para poner el caballete lo utilizo de agarre mismamente. Entonces me ayudo porque no tengo ninguna zona donde agarrar. Esto es fibra y si lo agarra muy fuerte se acabaría partiendo. Entonces yo creo que lo voy a mantener solo de este lado. Aquí lo tiene. Mismamente para lo del agarre. Aquí lo vemos desde el desdoblado. El faro está un poco inclinado. Habría que corregirlo. Luego lo ajusto. Ya veis que está un poco inclinado hacia adelante. Y bueno, esta es la moto. Son 70 caballos. Al final la moto de los años 70 con 70 caballos era muy muy deportivo. Teniendo en cuenta que en España las motos españolas apenas superaban los 30 caballos, 24, 25. Y la moto más potente española fue la Usa Yankee, que por cierto no se hizo en España, sino en el extranjero. Seguimos por la parte frontal. Tiene muy buena pinta. El guardabarras es el original y lo dejaremos. Pleno de disco lateral. Quiero decir solo en un lado. Las barras sin ningún óxido. Los intermitentes frontales a juego con los traseros. Pero bueno, estos son de función convencional. Y sí que hemos conservado aquí también las piñas. Siempre las dejamos en las fog. Son de muy buena calidad. Y bueno, como las veis, bien conservadas. Un tuve clásico estupendo. Ahí se quedan los seis manillares. Sí que son de época. Y si os fijáis, como anclan. Ahí está. Hemos dejado aquí las torres. El manillar antiguo. Se solía hacer así. En las customizaciones antiguas. Tipo el de Skull para carreras. Se conservaban. Bueno, algunos directamente igual. Hasta le quitaban esta parte superior. Y dejaban el arco al descubierto. Así que bueno. Motovista. Le damos al contacto. Las luces en off mejor. Para que consuma menos. No se centre en el arranque total. Aquí tenemos el grifo de la gasolina. Lo tenemos en off. Pasaríamos a off. Y mejor será ponerlo en reserva. Porque no le sobra mucho combustible. Aquí la pata arranque. La batería está algo escasa. Para que veáis. Es más, ni acciona. Fijaos que baja el nivel solo pulsando el botón. Ya baja. De la poca batería que tiene. Pues bueno. Vamos a probar un arranque a patada. Así que allá va. Arrancaba la primera. Suena muy bien. Desde el móvil se suele perder calidad de sonido. Acarcamos ahora. Dejado a como mantiene vueltas. Está a 1500. Revolución aguas un poco. Vamos a poner las roces también. Aquí lo tenemos. Aquí todo se alumbra la moto alante. Y ahora ponemos la parte tercera para que veáis. Aquí los de doble función. Y no. Y no. Cuando se frena. Se iluminaría. Aquí no se alumbra. Igual. Aquí les cambia. Es pernacero. Voy a cortar el desastre. Delante es pernacero. Ahí lo veis. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Aquí está instalada. Cuando se matriculó en Madrid. Era bastante difícil ver motos japonesas. Documentas españolas. Porque bueno. No estaba permitida la importación en estos años. Y lo que principalmente había. Bueno. Voy a pararla. Y lo que principalmente había. Era motos italianas. Y alemanas. Así que bueno. Con este vídeo. Nos despedimos. Pues entramos un poco más a fondo. Ya veis los carburadores. De la marca Keihin. Arranca pedal. Arranca eléctrico. Se podrá arrancar con eléctrico. Una vez hayamos cambiado la batería. Aquí tenemos. Voy a enfocar esta parte. Freno de disco trasero. La cola de escape. Por supuesto. Artesanal. Y no homologada. Ya que es un recambio antiguo. Pero bueno. Cierto es que en esta época. El recambio de las motos. Tampoco tenía. Ninguna contraseña de homologación. Así que bueno. En ITV. No la pasaría por el sonido. Pero si lo silenciamos. Podríamos acudir con este mismo escape. Justificando el recambio de época. En cuanto a los amortiguadores. Ahí lo tenéis. Son de la marca Kony. Están retintados en rojo. No es un color original. Pero bueno. Queda deportivo. Caballete. Pata lateral. Conservaremos las dos. Hacemos una última visión lateral. Y nada. Si os ha gustado el vídeo. Comentadlo. Pulgar para arriba. Compartidlo con sus amigos. Y por supuesto. Suscribiros al canal. Si os gusta este tipo de contenido. Venga. Un saludo. A todos. Nos vemos.